El campesino de la alma va a lucharubina, cuando toca Miguel y Mario, canta y baila mi Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos para Miguelito y Mario! Bueno, basta, basta, porque se la jamás, che! Bueno, Miguelito, Miguelito, bueno ahora... Yo le conozco desde chiquitito a Miguelito. Yo sé que en algunas épocas él ha tocado con los muchos Riqui del Zupai, chame. Y seguramente te ha quedado grabado en la mente algún tema musical de Hugo Riqui del Zupai. Ustedes escucharon temita a todo estilo, por supuesto, los aplausos y los gritos... ...en un tema musical. ¡Vamos a pedir un tema! A ver, la gente, está la pista. Así suena la nueva banda de Miguel y Mario, de esta manera. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, las parquitas! ¡A la estilo de Miguel y Mario, de esta manera! ¡Eso! ¡Como le gusta la misma hace! ¡A la vez! ¡Arreba la gente coloreadora! ¡A la gente de Suanta! ¡A la gente de Caio con mucho cariño! ¡A la gente de Miguelito, por supuesto! ¡A la vez! ¡A mucho cariño! Ahora va la bailetera bonita la tarde ¡Eso! A la gente y a las amigas Bien, a todas las chicas, a los chicos ¡La presenten la tarde! Con mucho cariño Después de la nueva banda Amigos y manos ¡Eso! ¡Eso le queda a vos! ¡Vengan todos! ¡Gracias a la tarde! ¡A la destino! ¡A la banda, amigas y manos! ¡Gracias a la gente y a las amigas y manos! ¡Gracias a la gente y a las amigas! ¡Gracias! 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 ¡Sigue la fiesta con Diego bailando! ¡Al estilo de la ropa de Miguel y Mario! ¡Arriba los corazones, Mario! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! 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 ¡Finol! 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 ¡Migrito y Mario! ¡Gracias Miguel! ¡Bienvenido!